Definitivamente, la música es el idioma universal de los pueblos y es a través de nuestra música que tras tocando sentimientos, recuerdos y añoranzas, surge la internacional Estudiantina Perú como una fiel expresión de lo que representa nuestra gran nación Huanca. En las tardes como el cielo ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuál se da bien? ¿Cuál se da bien? ¿Cuál se da bien?